¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? La dolorosa derrota del Barça el miércoles pasado ante Real Madrid en las semifinales de la Copa de Rey incendió las alarmas en Camp Barça. Mateo Aleimán se dio cuenta de la falta de un buen fondo de armario en el equipo. Los suplentes no marcan casi nunca las diferencias cuando salen a jugar. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante y cercana al Manchester City acaba de informar que el club blaugrana ya tiene encarrilado el fichaje de un crack del City para la próxima temporada mediante trueque de cesiones. Se trata de nada más y nada menos que del crack albiceleste y campeón del mundo Julián Álvarez. Que jugará cedido en el Barça con opción de compra a cambio de Ansu Fati que hará lo mismo en el club de los Citizens la próxima temporada. Julián Álvarez y Pep ya han dado luz verde a la operación. Y la araña está encantado de poder jugar con Messi la próxima temporada en el Spotify Camp Nou. La misma fuente asegura que Guardiola está convencido de que Ansu Fati volverá a su máximo nivel bajo sus órdenes la próxima campaña. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.